Estamos en la sesión de fotos para mi nueva fragancia que está maravillosa y que huele esquisita. Es para la noche de la colección Talia Sodi. Es la segunda, chavos, gracias a todos ustedes, a todos los que la han comprado. Ya saben, es a través de Fule y es en todos lados. Estamos en Filipinas, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, así que ya saben.